hola qué tal mi gente por aquí dash en eco show y en esta ocasión estoy haciendo una vídeo reacción pero simplemente auditiva para mostrarle lo que ciencio ha dicho de la cien cioner y también los chicos hablan de su álbum deja vu y de muchas cosas más así que vamos a ver esta pequeña reacción para poner para poner a las cienciones al día de lo que está pasando con ciencia y siempre siempre tratando de conectarnos de la manera más cercana con todas las posibilidades en las que estamos en estos momentos pero siempre conectando con ella siempre viento sus comentarios sus reacciones sus vídeos las llamamos sin ellas no estaremos donde estamos en este momento bueno están escuchando lo que está diciendo christopher vélez y es que prácticamente le agradece mucho a la ciencia y honor por el apoyo que siempre dan siempre la ciencia y honor están ahí para ciencia desde el principio creo que la ciencia son unas de las fanáticas más honestas sincera y que siempre están ahí para esta agrupación tan bonita como ciencia ya tú chave no olvides de suscribirte dale me gusta compartir este vídeo con todas las otras ciencia y honor dash en eco show